¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con The Ad Vida y Light, las mejores perks y mejores habilidades, o como queráis llamarlo, de este asesino del arponero. Así que dicho esto, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las mejores habilidades para este asesino? Primero de todo, ¿cuáles son los mejores accesorios para este asesino? Después de mucho probar, en este caso, creo que los mejores son estos que he elegido. Cartel de Se Busca, aumenta moderadamente la velocidad de movimiento mientras apuntas con la mira de lanzar pones. En este caso, va muy bien que vaya más ágil lo que es la mira para poder apuntar, ¿vale? Y como digo, tienes que tener mucha puntería con este asesino, ya que si no es asesino, no es para ti. Vamos con el siguiente accesorio. No tenemos que perder mucho tiempo, en este caso, cuando recargues el arma. Por lo tanto, creo que un accesorio que también viene muy bien es las llaves del alcaide. En este caso, dice, aumenta moderadamente la velocidad de recarga del lanzar pones. Por lo tanto, creo que es un accesorio también muy válido y que funcionaría muy bien con el arponero. Y ahora dicho esto, pasamos a las habilidades, que después de mucho probar a este asesino, porque la verdad es que lo he probado bastante. Tengo que decir que es un asesino complicado, si no tienes puntería no te lo cojas. Y la mejor build que he encontrado para él, y que por cierto funciona muy bien, es esta que voy a dar a continuación. La primera habilidad que tenemos que elegir es Supervisión. Dice, permite percibir auras. Los generadores que se están revirtiendo se iluminan con un aura blanca. Cuando se revierten del todo, el aura se vuelve amarilla durante 12 segundos. La distancia a la que se percibe el ruido de las reparaciones aumenta 8 metros. Explicación para que todo el mundo me entienda. Cuando rompas un motor, verás el motor de color blanco. En este caso, si empiezan a hacerlo de nuevo, lo verás de color amarillo. Y si siguen haciendo ese motor, lo pasarás a ver de color rojo. Además, también, por último, también añadir que con esta habilidad también escucharéis los motores un poquito más cuando lo estén haciendo, ¿vale? Así que, dicho esto, pasamos a la siguiente habilidad. Ya que la cosa va de motores, en este caso, la siguiente habilidad se llama Pim, Pam, Pum. Y lo que hace, básicamente, es que cuando rompas un motor después de enganchar a alguien en un gancho, cuando rompas un motor después de enganchar a alguien en un gancho, lo romperás un 25% más. Por lo tanto, que en ese caso, el motor queda bastante jodido. Así, de esta manera, puedes putear al subviviente que no veas. Además, también verás el motor de color blanco. Por lo tanto, sabrás si alguien lo vuelve a hacer y lo verás de color amarillo si lo vuelven a hacer. Entonces, vas para allí, le rompes el orto porque le pegas un arponazo y le rompes el culo. Antes de ir con la siguiente habilidad, déjame decirte una cosa. Ya sabéis que siempre subo dos guías. Una de las mejores perks o habilidades, como queráis llamarlo. Y luego otra guía de cómo jugar el asesino en sí, en este caso al arponero. Que, por cierto, ya estoy preparando esa guía, ¿vale? Y dicho esto, ahora sí que sí, vamos con la siguiente habilidad. ¿Qué cuál es? Pues en este caso yo he elegido Sobretensión. Pero antes de explicar esta habilidad, dejadme explicar una cosa, ¿vale? Aquí en esta habilidad he tenido muchas dudas si poner esta o no. Aquí yo, por ejemplo, podría poner, por ejemplo, Barbacoa y Chile. También podría poner, por ejemplo, Vocación de Enfermera, que podría ver a la gente cuando se cura. Barbacoa y Chile, cuando cuelo a alguien en un gancho, veo dónde están haciendo los motores y están bastante lejos de mí. O también, en este caso, podría poner incluso Ruina, que mucha gente pensará, Ruina, tío, si está nerfeada. No os penséis que está tan nerfeada porque, por ejemplo, con Supervisión funciona muy bien. Ya que automáticamente los motores se rompen solos cuando el superviviente deja de estar en el motor. Por lo tanto, pasas a ver el motor de color blanco sin tener que romperlo. Por lo tanto, también ganas ese tiempo, ese tiempo extra, en no tener que romper el motor. Pero no lo ha puesto porque, pim, pam, pum, que es otra habilidad, tengo que romper yo el motor. Lo tengo que romper yo para que esa habilidad surja efecto, la de pim, pam, pum. Si no, sí que hubiera puesto Ruina y sería muy cheto. Por lo tanto, aquí yo hubiera elegido Vocación de Enfermera o Barbacoa y Chile. O, en este caso, la que acabo de poner yo, que es Sobretensión. ¿Qué hace? Vamos a leerlo. Dice, básicamente, que al dejar agonizante a un superviviente, es decir, cuando lo tumbe al suelo, con un ataque básico importante, todos los generadores que están dentro de un radio de 32 metros, la tengo a nivel 1, quiero decir, a nivel 3 será un poquito más, explotan al instante, es decir, que se rompen. Y, además, se aplica un 8% adicional de reversión. Por lo tanto, no tengo que romper el motor y se rompe un poco más, ¿vale? Que es lo que me interesa. Por eso he puesto esta habilidad, ¿vale? Pero que sepáis que podéis poner cualquier otra, porque aquí he tenido muchas dudas, he jugado con diferentes builds y al final me ha convencido, ¿vale? Pero en la que menos estaba convencido de ella, ¿vale? Así que, dicho esto, pasamos a la siguiente habilidad. O mejor dicho, a la última habilidad, que se llama Interruptor del Hombre Muerto. Dice, te obsesionas con un superviviente. Tras colgar a tu obsesión, Interruptor del Hombre Muerto se activa durante los 40 segundos siguientes. Mientras esté activo, cualquier superviviente que deje de reparar un motor antes de que esté completamente reparado hace que el ente bloquee el generador hasta que acabe el efecto del Interruptor del Hombre Muerto. Esto es decir, 40 segundos a nivel 2. A nivel 3 será un poquito más también, ¿vale? Lo explico a mi manera por si no se ha entendido. Imaginaos, yo he colgado a alguien a la misma, ¿vale? Imaginaos que he colgado a alguien y me dirijo a aquel motor de allí y tengo esta habilidad puesta. Automáticamente, los supervivientes, cuando yo me acerque a ese motor, van a huir, ¿verdad? Pues cuando huyan de este motor van a salir unas patas de araña de abajo del suelo y van a proteger el motor. Es decir, que las patas de araña no dejarán hacer el motor hasta que pase el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo del nivel que tenga subida la habilidad, al 1, al 2 o al 3. Así que, dicho esto, gente, este sería mi build que yo he jugado y la que me ha funcionado realmente bien. Como digo, estoy preparando la guía para que veáis que funciona realmente bien. He probado también muchas más y me quedo con esta. No quiero decir que sea la mejor, porque seguramente a lo mejor no, pero sí que puedo decir que funciona y que funciona muy bien, ¿vale? Así que, dicho esto, también comento que si queréis dejar aquí abajo en los comentarios vuestras builds que también funcionen bien, pues está muy bien y está de puta madre porque casi todo el mundo puede aprender más y probar builds diferentes. De hecho, esto es un resumen rápido de las habilidades que yo he elegido para este asesino, el arponero. Las habilidades Supervisión, Pim, Pam, Pum, Sobretensión e Interruptor del Hombre Muerto. No quiero decir, como he dicho antes, que sea la mejor build, pero sí que puedo decir que funciona y que funciona muy bien. Y por último, te queda un paso muy, muy, pero que muy importante y este sí que es un paso que te conviertes en el puto o la puta ama de golpe. Y solo tienes que hacer una cosa, solo tienes que suscribirte a este canal. ¿Por qué? Porque lo que te digo, te conviertes en el puto o la puta ama de golpe. En los demás canales también te puedes suscribir, pero no te convierten ni en el puto amo ni en la puta ama. Además, también aquí hay gratis suscribirse, como en todos los canales, pero es que aquí es eso, te conviertes en un fulguencio, un fuquencio de golpe. Así que, dicho esto, gente, lo que digo siempre. Un saludo y gracias por verme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!